¿Es verdad que Jaco Pastorius fue el mejor bajista del mundo? ¿Por qué padeció tantos trastornos mentales? ¿Cómo fue que terminó viviendo en un parque como un mendigo? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Jaco Pastorius fue un músico extraordinario y él estaba plenamente consciente de eso. Se autodenominaba el mejor bajista del mundo incluso antes de que el resto lo descubriera. Sin embargo, poco a poco, esa simple etiqueta tuvo muchísimo valor. A medida que Jaco fue dándose a conocer, demostró que no era vanidad ni ego. Realmente era un bajista increíble. El New York Times lo etiquetó como un monet con sentido del ritmo. Desde el momento de su despegue, todos lo señalaron como un chico que tenía un futuro más que prometedor. Pero, entre los reveses de la vida, Pastorius entró en un bucle de decisiones negativas. Dejó su lado estudioso y aplicado para caer en el universo de las drogas. Apartó todo lo que había conseguido, se alejó de su familia y de sus seres queridos. De un momento a otro su mente cambió. Algo en su interior no estaba bien. Los pensamientos erráticos lo condujeron a adoptar ciertas conductas autodestructivas al punto de convertirse en un vagabundo. Al último recital que fue no participó como un integrante más, sino como un hombre agresivo que quería ir a buscar lo que según él era suyo. A partir de ese momento los recuerdos del mejor bajista del mundo se comenzaron a apagar hasta el 21 de septiembre de 1987. El día que murió Jaco Pastorius. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si lo conocían a Jaco Pastorius. ¿Qué opinan de él? ¿Qué opinan de su obra? ¿Y qué opinan de este mote que él se auto imponía de ser el mejor bajista del mundo? Quiero leer sus comentarios aquí debajo. También les quiero contar que a veces es complicado conseguir material de músicos como él, por ejemplo. Que muchas veces tiene canciones, tiene discos bloqueados en diferentes partes del mundo. Por las discográficas, por cuestiones de copyright, nos costó mucho conseguir material de él para ilustrar este video y lo pudimos conseguir gracias a Surshark. Surshark es una VPN que nos permite acceder a contenido de todo tipo, incluso si está bloqueado en nuestro país de origen. Simplemente tenemos que cambiar nuestra ubicación virtual y así desbloquearemos el material que necesitamos. Esto nos da la posibilidad también de conseguir grandes descuentos en pasajes de avión para poder volar a ver a nuestras bandas favoritas. Con Surshark también podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y demás plataformas restringidas. Y por si fuera poco, Surshark cuenta además con la versión Surshark One que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren tomar mi consejo les dejo aquí debajo en la descripción el link para que se lo descarguen y si al bajarlo utilizan mi código el día que van a tener 3 meses extra gratis. Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. En 1982, Pastorius realizó una gira con Word of Mouth, una gran banda integrada por más de 20 músicos. Mientras estaba en Japón, él ya no era el mismo de antes y no porque se hubiera rapado su larga cabellera, sino porque tenía algunas actitudes un tanto extrañas. Al llegar a Hiroshima, Jaco descendió del tren bala sin decir una palabra. Solo llevaba con él su bajo favorito. Sus compañeros pensaron que iba a practicar ante la hermosa vista, pero no fue así. Simplemente caminó hasta la zona cero y descendió a la bahía de Hiroshima. Siguió avanzando hasta tener el agua hasta la cintura. La gente que estaba mirando esa secuencia pensó que era un hombre que se iba a quitar la vida, pero no fue así. O por lo menos no en el sentido literal de las cosas. Jaco levantó el bajo con ambas manos sobre su cabeza y lo arrojó lo más lejos posible. Luego salió del agua y volvió con sus compañeros de banda. Nadie lo sabía en ese momento, pero en su cabeza se había despertado un monstruo. Un monstruo que terminaría arrebatándole la vida. Pero no nos adelantemos para conocer a qué nos referimos cuando hablamos de este monstruo. Es necesario que empecemos por el principio. Jaco Pastorius vio la luz por primera vez el 1 de diciembre de 1951 en Norristown, Pensilvania. Su padre fue Jack Pastorius, baterista y cantante de orquesta, y su madre, Stephanie Catherine Japala Pastorius. Jaco fue el mayor de sus tres hijos. Poco después de su nacimiento, su familia se mudó a Florida. El pequeño ingresó a la escuela primaria en St. Clemens Catholic School en Wilton Manors y fue monaguillo en la parroquia adjunta. También fue un atleta talentoso con grandes habilidades en muchos deportes como el fútbol, el básquet y el béisbol. Pero su pasión se encontraba en otro lado, su amor por la música. Se había despertado a muy temprana edad. Jaco formó su primera banda musical junto a John Caputo, Dean Noel, y la llamaron The Sonics. Cabe aclarar que no se trataba de la famosa banda formada en Seattle, con la que simplemente compartían nombre. Ahí Jaco tocaba la batería. Si bien se agregó el nombre Anthony en su ceremonia de confirmación, esa no fue la única vez que fue rebautizado. Una de las cosas que más amaba hacer junto a su padre era mirar los partidos de béisbol. Fanático del deporte del bate, eligió llevar el nombre de Jaco por su admiración por el árbitro, Jaco Conland. Poco tiempo después recibió la importante carta del pianista francés Alex Darkie. ¿Qué tenía de interesante esto? En un descuido, el músico francés escribió Jaco en vez de Jaco. Señal del destino o no, así se había gestado su nuevo apodo que lo acompañaría hasta la muerte. También poseía un segundo apodo que le puso su hermano menor, Gregory, Mowgli, basado en el personaje del libro clásico infantil escrito por Rudian Kipling, el libro de la selva. Gregory le puso este apodo en referencia a la incansable energía que tenía de niño. Más tarde, Pastorio se estableció su compañía editora musical con el nombre, como no podía ser de otra manera, Mowgli Music. Jaco trabajó como repartidor de periódicos por un tiempo hasta que logró comprar lo que tanto quería, una batería propia. Pero más allá de que le encantaba el instrumento, tuvo que dejar de tocar por una lesión en una de sus muñecas. Con tan solo 13 años, el daño sufrido fue tan grande que requirió una cirugía correctiva y esto le restringió su habilidad para usar los palillos. Parecía que el sueño se le escapaba de las manos cuando de repente el bajista David Neubauer decidió abandonar la banda en la que Jaco tocaba. En ese momento, vio una nueva oportunidad y sin dudarlo, adquirió en una casa de empeño local un bajo por tan solo 15 dólares. Comenzaba así una historia de amor sin precedentes. Jaco y las cuatro cuerdas serían uno de ahí en adelante. Todo aquel que conocía al pequeño Pastorio sabía que estaba destinado a disfrutar de una meteórica carrera musical. Su incipiente fama también lo acercó a las chicas. En 1970, Jaco se casó con Tracy Lee, su novia del instituto. En diciembre de ese año, nació su hija, Mary Pastorius. A medida que veía crecer a su pequeña, también crecía su gran carrera. El bajista del momento llamó la atención de muchos. En 1974, volvió a ser padre y dos años más tarde, lanzó su álbum debut titulado Con Su Propio Nombre. Pese a la reticencia del sello Epic de lanzar un disco donde un instrumento fuera el protagonista, el álbum revolucionó la escena del jazz y terminó por redefinir el rol del bajo eléctrico. Además de la fusión rítmica, el disco evidenciaba las posibilidades melódicas y armónicas del instrumento. Y todo fue posible gracias a las innovaciones de Jaco en su Fender que había comprado de segunda mano. Pero él no solo innovó en la parte sonora, también lo hizo en la parte material propiamente dicha. Pastorius notó que su bajo estaba arruinado por la humedad de su florida natal. Por ese motivo, eliminó los trastes del mástil. Gracias a eso, logró dar con un sonido más robusto y pastoso. Decidió recubrir el diapasón con una capa de resina epoxi, similar a la que se utiliza para barnizar el casco de una embarcación. Y creó lo que él llamó Bass of Doom. Al tener una superficie lisa, cambió por completo su manejo del instrumento. Las melodías se deslizaban por sus manos. Sobre todo porque Jaco solía sumergir las puntas de los dedos en grasa de pollo antes de tocar. Según él, eso añadía suavidad a su forma de hacer música. De esta manera potenció un sello de expresión que lo llevó a componer piezas enteras con esta técnica. El disco que lleva su rostro en blanco y negro como carátula, resumía además las influencias musicales de Pastorius. El mismo fue grabado prácticamente en una toma en Nueva York y contó con la participación del célebre músico Herbie Hancock, quien aportó una nota para el álbum. Jaco es un fenómeno. Es capaz de hacer sonidos con el bajo que son una absoluta sorpresa para los sentidos, escribió el pianista. Mientras entre los músicos de jazz se cimentaba la fama de Pastorius, el bajista ingresó en la banda With a Report, comandada por Joey Sawinall y Wayne Shorter, ex músicos de Miles Davis, donde a su talento se sumó su sentido del espectáculo. Jaco no solo quería deslizar sus dedos por el bajo, sino también sus pies sobre las tarimas. Muestra de eso era la utilización del talco en el escenario para poder fluir y bailar a los James Brown mientras actuaba con la banda. Además de ser un excelente músico de jazz, era el hombre del momento. Jaco era constantemente alabado por la crítica especializada, motivo que permitió que reforzara su arrogante declaración que repetía a quien quisiera escucharlo. Soy el mejor bajista del mundo. ¿Era realmente el mejor? ¿Qué opinan ustedes? Quiero leer sus comentarios aquí debajo. A partir de 1976, Pastorius había empezado a abusar del alcohol y las drogas ilegales, lo que potenciaba sus comportamientos irracionales y violentos. Durante 1979, el único camino posible del matrimonio con Tracy Lee era el divorcio. Ese año fue duro para el músico. Jaco para ese entonces no escondía su comportamiento errático y tampoco su calidad sobre el escenario. A mediados de 1979, hubo un nuevo comienzo en el amor para él. Se casó con su novia, Ingrid Hornmuller. Jaco tocó con Weather Report oficialmente hasta 1981. Grabó varios álbumes y realizó giras por distintos países del mundo. Pero a él le interesaban otro tipo de viajes. Y así como tenía un exceso de confianza, a veces también se excedían las sustancias. El gran consumo de drogas no solo complicó su relación con los demás, también desencadenó en el músico una serie de trastornos. Y lo peor de todo era que él no estaba o no quería estar al tanto de esto. Sus comportamientos problemáticos se potenciaron con el paso de los años. Y iban desde terribles delirios místicos hasta cambios anímicos muy violentos. A principios de 1982, Jaco había debutado con su banda Word of Mouth. El 9 de junio, Ingrid Hornmuller y él recibieron a sus gemelos, Julius Joseph y Félix Javier. Desafortunadamente, la pareja comenzó a separarse al poco tiempo. Jaco se la pasaba viajando a la ciudad de Nueva York, lugar donde, según él, era libre. Su consumo de alcohol y drogas se potenció y su comportamiento en los escenarios se volvió salvaje. Durante un viaje a Japón y ante la vista de todos, se dirigió hacia la bahía de Hiroshima y dejó caer su bajo hacia las profundidades del agua. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Jaco volvió con la ropa mojada, su cabeza rapada y su mirada perdida a donde estaban los otros integrantes de la banda. Nadie le dijo una palabra y volvieron al hotel como si nada hubiese pasado. Al día siguiente, un representante de Yamaha pasó por el hotel y habló con parte de la banda. El empresario había ido a recoger el bajo eléctrico de Jaco, como ya había acordado con el músico, para poder hacerle copias y así poder vender un nuevo producto de la estrella del momento. Dos de los integrantes de Word of Mouth le respondieron que debía ir a buscarlo y el hombre les dejó una dirección para que lo llevaran. Sin pensarlo demasiado, fueron a la playa de Hiroshima para ver si podían encontrar el bajo flotando en el agua. Pero lo que se encontraron fue una pequeña mujer japonesa sentada justo en el mismo lugar donde el día anterior el bajista se había sumergido en la marea de su locura. Al acercarse a la mujer notaron que en sus manos tenía el bajo de Jaco. Estaba intacto, totalmente seco. Ella les dijo que sabía que debía ser un instrumento musical que pertenecía a alguien que lo extrañaría y que por eso lo había recuperado y lo había secado. Ellos le agradecieron, tomaron el bajo y lo llevaron hasta donde debía estar. En el concierto de Hiroshima de esa misma noche, Jaco se destacó frente a la banda y tocó América. Algo bastante provocativo, tocar América en Hiroshima, pero lejos de generar problemas, fue toda una experiencia única. En cada cuerda que sonaba también estaban apoyados los dedos de la japonesa que había salvado el instrumento del agua. ¿Habrá sabido Jaco alguna vez todo lo que pasó con su instrumento? Al terminar esa fecha, Jaco sostuvo que estaba bien. Sin embargo, por el pedido de sus seres queridos, se dirigió al hospital psiquiátrico Coral Ridge en Fort Lauder Lane para una observación. Se terminó quedando internado una semana. El diagnóstico fue que podría ser maníaco depresivo. Eso no lo frenó. Salió de gira poco después y su comportamiento agresivo generó muchos problemas en un concierto en Italia. Se terminó peleando con la gente que lo había ido a ver y tuvieron que terminar antes de tiempo debido a un motín que se había generado entre el público. Sus problemas hicieron que la industria discográfica con la que tenía contratos cancelara los próximos shows. Nadie lo tenía en cuenta porque preferirían evitar los escándalos mediáticos y los conflictos judiciales. Jaco además contó con algunas entradas a la cárcel y con varias estadías en otros hospitales mentales. Pero entonces, ¿cuál era el destino del mejor bajista del mundo? Para el año 1986, Jaco entraba nuevamente a otro hospital psiquiátrico reconociendo su condición y pidiendo ayuda a gritos. Jaco era especial e hizo buenas migas con pacientes que sufrían incluso de mayor locura que él. Recuerdo que había una mujer extremadamente psicótica que se había cortado todo el cuerpo debido a una alucinación. Era muy reservada e inaccesible, pero Jaco realmente logró una conexión con ella. El doctor y psiquiatra Kenneth Alper del hospital donde estuvo dejó en claro su postura. Tenía una conducta exagerada y provocadora y corría el peligro de provocar a alguien que podía ser peligroso para él. El mejor bajista del mundo sufrió el peor de los destinos cuando salió del psiquiátrico. Se dirigió hacia Florida y por decisión propia comenzó a vivir en las calles. Preferió una vida de mendigo sin los fármacos que le quitara el talento. Le gustaba pedir y vagabundear para así poder moverse de un lado para el otro. En uno de sus tantos arranques tomó un auto robado y lo condujo por una pista de atletismo, lo cual hizo que lo llevaran a la cárcel. En otra oportunidad su buen amigo y baterista Chester Thompson lo rescató y le preguntó dónde vivía para ir a dejarlo. Jaco respondió en el parque. Luego explotó en llantos y dijo que no quería estar más así. De alguna manera Jaco estaba buscando su salida de todo y la encontró de una manera poco convencional. La noche del 11 de septiembre de 1987 intentó sabotear un concierto del músico Santana donde tocaba a Alfonso Johnson, bajista, quien sustituyó años atrás en Weather Report. Si bien había entrado a la fuerza, luego fue obligado a abandonar el concierto ya que estaba muy borracho y con una muy mala actitud. Esa mala actitud no era otra cosa que sus problemas mentales. Después de ser expulsado de las instalaciones, se dirigió al Midnight Battle Club en Wilton Manors, pero no lo dejaron entrar y le cerraron la puerta en la cara. Cuando trató de ingresar nuevamente, todo se salió de control. El vigilante de seguridad llamado Luke Havan se ensañó y quiso darle una paliza que no olvidaría, cosa que al parecer cumplió. Le dejó fracturas faciales, un globo ocular estallado y un anillo marcado en la mejilla. Pero lo que pareció una alerta agresiva no quedó solo allí. Días después, Jaco cayó en coma. Si bien hubo una leve mejoría, terminó sufriendo una hemorragia intracranial que derivó en una muerte cerebral. El bajista estuvo conectado a un respirador artificial y finalmente fue desconectado a los 10 días, un 21 de septiembre de 1987. Tenía apenas 35 años. Luego de su muerte se inició una investigación contra Luke Havan. El empleado de seguridad era experto en artes marciales. Havan declaró que lo corrió para pegarle por su conducta violenta. Según la versión del empleado, solo le aplicó un puñetazo que lo hizo caer y así fue como se golpeó la cabeza. Por otra parte, los testigos que vieron el desafortunado evento había comentado que Jaco Pastorius recibió una brutal paliza y ni siquiera intentó defenderse. Solo se trataba de incorporar del suelo y cuando lograba hacerlo era golpeado nuevamente hasta que había quedado totalmente inconsciente. En un fallo judicial muy cuestionado, su atacante solo fue condenado por homicidio preterintencional. La justicia dictó una sentencia a 22 meses de cárcel. Por buena conducta en el penal, el hombre fue premiado y solo tuvo que cumplir nada más que 120 días tras las rejas. Apenas un mes por cada uno de los hijos que dejó sin padre. Luke Havan fue llamado el asesino del mejor bajista del mundo. Hoy los restos de Jaco Pastorius están enterrados en el cementerio Or Lady Queen of Heaven en North Lauderdale. El legado de Jaco, más allá de estar sobre los hombros de sus hijos e hijas, también quedó en el famoso bajo Fender Jazz Bass, que él utilizó por tanto tiempo. Incluso fue el mismo que lo acompañó durante los días que pasaba en las calles neoyorquinas. Fue justamente durante sus últimos años que apareció una historia por demás curiosa. Jaco solía dejar su bajo apoyado en un banco del parque donde solía dormir. En ese mismo lugar también se encontraba una cancha de básquetbol. ¿Recuerdan que Jaco era un talentoso deportista en su juventud? Bueno, durante sus últimos meses dedicaba su tiempo a ir a picar la pelota y divertirse en la cancha. En uno de esos partidos descuidó sus pertenencias y alguien se las robó. Al regresar se percató de lo sucedido y se puso furioso. No le importaba dormir destapado o vivir con la misma ropa por el resto de su vida. El problema era que le habían sacado su tesoro más preciado. Lo sorprendente de esta historia es que este singular bajo fue adquirido por un coleccionista muchos años después. Ya saben cómo son estas cosas. El objeto pasa de mano en mano hasta dar con alguien especial. El coleccionista que consiguió la reliquia se trataba de nada más y nada menos que el músico Robert Trujillo, el famoso bajista de Metallica. Trujillo, luego de la muerte de Jaco, se puso en contacto con la familia de Pastorius y se los ofreció al mismo precio en el que él lo había conseguido. Y así como hizo Robert, hubo fanáticos que siguieron adelante potenciando su legado y sus recuerdos. En el año 2006, tres fanáticos del mejor bajista del mundo decidieron autoproducir un film para honrar la memoria de este inmenso músico. Querían que la gente descubriera la humana huella que dejó el bajista en vida. El proyecto avanzó lentamente gracias a la buena voluntad de las empresas que facilitaron sus equipos, pero en 2008 las imágenes se perdieron durante una mudanza. En 2021, mientras uno de los chicos encargados de la cinta ordenaba su ático, encontró un disco duro polvoriento. Un disco que pensó que estaba vacío. Cuando lo probó en su computadora descubrió que contenía todas las imágenes perdidas en formato digital. El proyecto finalmente pudo reiniciarse y esta vez llegaron hasta el final. Por eso el nombre del documental de la cinta perdida. Era una analogía a lo que había pasado con el bajo hurtado en la plaza o el bajo hundido en Hiroshima. Todo lo referente a Jaco parecía amenazar con desaparecer para luego resurgir del modo más extraño. Gracias a ese film se pudieron mostrar testimonios exclusivos que rendieron homenaje a Jaco Pastorius. El hombre se encargó de promover un rol que no estaba tan formado en los bajistas, menos en un ambiente como el jazz. Además, instaló y defendió el rol del músico solista, el de tocar melodías y no solo bases. Hoy es bastante común que un bajista toque de esta manera, pero a fines de los 60 principios de los 70 esto no era algo normal. Dentro de muchas otras virtudes y características que se podrían mencionar Pastorius, estuvo lo suficientemente loco como para pensar que podía cambiar la forma de hacer música. Podemos decir sin temor a equivocarnos que finalmente lo logró. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Jaco Pastorius. Me la habían pedido bastante, así que anoté la sugerencia y lo hicimos por fin ahora. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. También los invitamos a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les voy a dejar un par de videos aquí recomendados para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!